Son en total 14 las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional durante el 2014. ¿Cómo evalúan los asambleístas el trabajo legislativo? Véalo este domingo en Tesis y Antítesis por Televisión Legislativa del Ecuador a partir de las 9 de la mañana. El reprise el jueves a las 19.30 y por la radio de la Asamblea Nacional el lunes desde las 8 de la mañana. No se lo pierdan.